Este sábado 13 de agosto se llevó a cabo el concierto conmemorativo al 11 aniversario del Coro Polifónico de los Cabos, dirigido por el maestro Remigio Hernández, acompañados de la Orquesta Sinfónica Independiente de Baja California Sur, bajo la dirección del maestro Félix Porras, así como la presentación estelar del barítono José Fino, Eduardo Martínez, que entre otras canciones interpretó Granada, de Agustín Lara, y la soprano, también de San José del Cabo, Viviana Pérez Romero. Durante esta tarde se abrieron las puertas del pabellón cultural de Los Cabos para recibir al público ansioso por disfrutar de la buena música y el espectáculo de los bailarines de Fábula Danza, quienes brindaron a los espectadores una muestra de su gran talento. Cabe mencionar que se entregaron reconocimientos al doctor Félix Porras y a la maestra Flor Damiana, directora de la sección de niños en San José del Cabo, y a Francisco Peña, coordinador del coro, ambos colaboradores de esta agrupación desde sus inicios. Antes de concluir, los solistas y el resto del elenco, incluyendo coro y orquesta, interpretaron de forma extraordinaria el brindis de la ópera de la traviata de Giuseppe Verdi. Música 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 Música